Madre mía 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 Cuando tú querías Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche claro si te escribes Y que no soy un sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me he dejado aquí Sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que ese recuerdo de tenerte sin ropa ¿Dónde voy? Tú siempre irás ¿Dónde tú? Tú siempre te harás Vamos a cerrar Díganlo, déjate Vamos a desayunos para la noche Díganlo, déjate Si tú quieres amanecer conmigo Díganlo, déjate Vamos a desayunos para la noche Díganlo, déjate